Yo tengo mi posición sobre esto, y lo hablé con Infantino. No puede ser, el señor Lopetegui, representando un país, firme un contrato con un equipo de España, sea el que fuere, juega con la ilusión de la gente. Yo tengo mi posición sobre esto, y lo hablé con Infantino. No puede ser, el señor Lopetegui, representando un país, firme un contrato con un equipo de España, sea el que fuere, juega con la ilusión de la gente.